Buenas noches, Tony. A los amigos que están en nuestra sintonía a esta hora, precisamente este informe que ha dado el Fondo Monetario Internacional ha generado diversas reacciones entre algunos grupos parlamentarios. El Fondo Monetario se ha referido al Bitcoin como moneda de uso legal y ha dicho que existe riesgo para la estabilidad financiera y para también la protección al consumidor si esta ley continúa estando vigente como moneda de curso legal, por lo cual ha instado a las autoridades a limitar el alcance de la ley Bitcoin. También se ha pronunciado con preocupación sobre la situación fiscal por la que atraviesa el país. En este sentido, el grupo parlamentario Gana ha dicho que un organismo es más bien considera peligroso que un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional se pronuncie sobre lo que se debe aprobar o no en el país. También ha generado reacciones en el grupo parlamentario del FMLN. Escuchemos. Pero no voy a hacer que sea un factor político que al Fondo Monetario no le guste. En esta negociación que hay de los 1.300 millones de dólares no le guste que nosotros tengamos otra puerta adicional que da autonomía a un país como es tener otra moneda de curso legal. Yo creo que es un poco peligroso que un organismo internacional quiera dictarnos qué leyes tener y qué leyes no tener o nuestra política como tal financiera o fiscal del país. Hay preocupación alarmante por el nivel de endeudamiento y las implicaciones que esto tiene, tal vez no en el cortísimo plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Recordemos que El Salvador negocia un fondo de hasta 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estas negociaciones se han visto mermadas a partir de abril del año pasado. Eso por un lado, Tony. Por otro lado, hace algunos momentos los diputados de la Asamblea Legislativa en esta sesión plenaria han aprobado con 76 votos la ley de protección y bienestar animal que sustituirá a la aprobada en el año 2016. Básicamente, lo que establece esta ley es que permitirá sanciones económicas de hasta 10 salarios mínimos, que son aproximadamente 3.650 dólares para las personas que realicen diferentes maltratos a los animales de compañía, así como a los animales silvestres. Escuchemos. Por parte, las municipalidades tienen la facultad de crear una unidad de protección de animales de compañía que será la encargada de prevenir y atender y darle seguimiento a las denuncias, maltrato hacia los animales y también les da la potestad de iniciar un proceso sancionador. Desgraciadamente, el maltrato animal se está volviendo hoy una práctica común y es necesaria atacarla de raíz. Esta ley también busca crear una cultura social de paz y buena convivencia ciudadana que parta del respeto a todos los seres vivos. Precisamente, esta legislación contempla la creación del Instituto de Bienestar Animal, que es básicamente quien aglomerará las sanciones que realiza la población con respecto al maltrato animal. También la ley tipifica las sanciones o más bien la gravedad de estos maltratos en leve, grave y muy grave. Y quiero comentarles parte de los maltratos que están tipificados dentro de esta ley, como por ejemplo la compra y venta de perros y gatos con no menos de 45 días de nacimiento. Además, que la persona encargada del animal no permita que este reciba atención médico-veterinaria. También dentro de las sanciones muy graves se encuentra el abandono de mascotas, ya sea en la vía pública o en establecimientos privados, así como la compra y venta de animales en establecimientos no autorizados. Esta ley contempla 82 artículos y a esta hora están leyendo los artículos para ser aprobados por los diputados. Esta es la información que tengo para compartir, Tony. Maggie, sobre esta ley, entiendo que se está derogando la anterior, aprobando una nueva, pero también hay reformas al Código Penal, donde ya se incluye incluso cárcel para todo este tema relativo al maltrato de los animales. ¿Se hizo también esta, se hicieron estas reformas al Código Penal? De momento no está incluido en la agenda de esta sesión plenaria, Tony. Esto ha sido una iniciativa presentada, todavía no ha sido discutida, pero por lo que hemos podido escuchar se tipificaría como delito el maltrato animal y las personas podrían ser acreedoras de entre dos y cuatro años de prisión. Sin embargo, como te repito, no ha sido incluida dentro de la agenda, por lo tanto no estaría siendo aprobada esta noche. Gracias.